Especialistas de derechos humanos señalaron que no se necesita una consulta popular para llevar justicia a las víctimas, sino la voluntad política para crear comisiones de la verdad. Esto luego del resultado del ejercicio del 1 de agosto, el cual no alcanzó los votos necesarios para ser vinculante. Diversos centros y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Frente de los Pueblos en Defensa de Atenco y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han exigido, desde antes de la consulta y aún después, la necesidad de comisiones de la verdad para reparar el daño a las víctimas por parte del Estado. Sin embargo, el Partido Morena y los promoventes de la consulta popular han hablado también de los tribunales de los pueblos, cuyo objetivo sería enjuiciar a los expresidentes, una propuesta que no es bien vista por los especialistas, pues argumentan que México necesita justicia que no solo sea simbólica. En los últimos 40 años, el número y tipo de comisiones de la verdad en todo el mundo han aumentado y se han establecido en cerca de 30 países. En México, en el sexenio de Vicente Fox Quesada, hubo un intento fallido de crear una comisión de la verdad que al final quedó solo en una fiscalía calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una iniciativa híbrida creada solo con el propósito de cumplir la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con información de Guadalupe Fuentes, para Sin Embargo Al Aire, Romina Gándara.